El video del supermarket estuvo genial, sí, a mí me encantó, boludo Señores, ya mismo seguimos con nuestro super Tenemos nuestra bici acá, como verán, nuestro vecindario Eh, yo les dije, Manhattan esto Almacén No sabía que estaba esto, eh ¿Se puede entrar? Apenas no está desbloqueado, ¿no? Apenas no puedo entrar todavía Good ¿Dónde queda el super? Y esto queda Cochabamba O sea, corta, jujuy Cochabamba y San Martín San Martín al 9.58, más o menos Por ahí Pase, todavía no me pusieron los números Como verán, no estamos muy estoqueados, eh No estamos muy estoqueados Pero de dinero, no sé si se ve Como ven ahí arriba, estamos en 4.71 dólares Estamos pegotes Yo personalmente vendería todo Me compro en Apple y me da la mierda El objetivo de hoy va a ser poder comprar la licencia De productos que tenemos que comprar El problema es que cuando vamos a comprar la licencia La primera licencia ya nos vale 200 dólares Desbloqueamos Queso, agua embotellada, café, huevos, leche, té negro Uno diría, Harry, te alcanza para comprar la licencia El problema son muchos productos Vos tenés 6 productos Más los 6 que ya tenemos Yo creo que llegamos a llenar la góndola, ¿no? No me quiero quedar seco, boludo Podríamos, lo que sí estaba pensando ¿Saben qué? Sacar un préstamo Pará, porque tengo que pagar Alquiler, 20 dólares Factura Vamos a pagar esto Lo que podríamos hacer es sacar un préstamo Increíble que yo no laburo en la vida real Pero me pongo a laburar acá, eh Tremendo Podríamos sacar un préstamo El préstamo más alto que podemos sacar Ah, me dan más días Yo creo que lo podemos devolver o no Te consume todo el préstamo, no conviene Vamos, vamos despacio Vamos despacio, todavía no saquemos Todavía no saquemos Lo primero que podemos hacer Vamos a comprar la licencia, ya fue Compramos la licencia Chao Listo Desbloqueamos los productos 250 dólares me quedan Vamos a comprar Compra Ahora tenemos 12 productos para comprar Ok Tenemos Pasta ¿Qué es esto? Pasta, ¿no? Esto es pene Sí, tenemos pene de sobra Precio por unidad Bajó el precio, mirá Bajó el precio ¿O no? 3.56 el precio de mercado ¿Por qué me barca acá que bajó? Precio por unidad Estará más barato capaz Vamos a comprar ¿Qué nos falta? Sí, nos falta todo, boludo A ver Vamos a ver si yo voy a comprar todo Menos eso Creo que llego, ¿eh? Ojo Ojo No, no me diga que no llego Max, ¿qué? Ah, solamente 10 productos puedo comprar Ok Me falta comprar la leche Y el té Saldo restante menos 40 Ah, pará No me alcanza No me alcanza para el té Bueno No compremos el té Está carísimo el té 55 dólares la caja de té ¿Qué? ¿Té de qué? ¿Chino? ¿Te lo trae un chino? Bueno, listo Compramos todo Hermoso Mirá el ¿Qué le andan pasando a los de correo? ¿Están de mala onda? Se levantó medio cruzado ¿Qué onda con Amazon? Vengo que te patean los productos ¿No? Antes de traértelo Hermoso A ver, la leche Pará ¿La leche no se pone en heladera? No ¿Se me va a poner fea o no? Igual es en caja La que está en caja No se deja en heladera ¿Estamos de acuerdo? No me quiero morir Se me va a poner fea Voy a tener que sacar un préstamo Chate, ¿eh? Oh, me quiero morir, boludo No, me quiero morir 200 por unidad Saca un préstamo para la heladera Carri, va en la góndola No, boludo Mirá Necesitas poner el producto en Vamos a tener que comprar una nevera, ¿no? ¿La puedo dejar acá? ¿La puedo dejar acá? La dejamos acá Chau No va a pasar nada si la dejo ahí No me diga que esto tampoco Esto sí, esto es aceite, ¿no? Ni yo sé qué es Bien, bien, bien Esto puedo, puedo, puedo Bien, muy bien No, se compraron dos No me diga que ya tenía cosas en el carrito Me quiero morir Ya fue Almaceno, almaceno Pará, pará Después vemos Pan Rellenamos Chocolates Tax Se queda pedazo Eh, loco, estamos arrancando No me bardene No me bardene El chino, loco Estamos recién arrancando, loco Póngale onda, che Mijo, algún día Pa, y ese tal Harry Qué tan bueno era Yo Le costó comprar una licencia Después de siete capítulos La ricón Azúcar Esto es azúcar, ¿no? Al azúcar acá No, lo puse mal ¿Qué es esto? ¿Queso? ¿Esto es queso para rayar, o no? No, esto tampoco Se me va a pudrir Me quiero morir Listo Muy bueno el almacén que tenemos Decime que te lo puedo poner acá No Como trollé Como trollé No sabía No, no, no Trollé Queso vencido vamos a vender Me parece El huevo Dale Dale, acá en Argentina No se guarda el huevo en heladera Boludo Pasa que Miren si viene gente A pedir todo esto Yo puedo recuperar Si yo saco un préstamo de 200 ¿Puedo recuperar al toque? Si vendo todo esto, che Vamos a sacar un préstamo de 200 dólares Y lo devuelvo Con pocos intereses Mirá Podemos hacer así Miren Banco Préstamo Podemos sacar un préstamo Y lo pago en cinco días Aunque es poco, ¿eh? Claro, porque sí o sí Préstamo básico No me deja sacar 200 dólares Sí o sí tengo que sacar 750 Ay, 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 ¿eh? Mamá La Argentina hizo lo mismo Y mirá la hora Te vas a endeudar, chabón Señores A 10 días Chao Lo hice Compré una heladera Hice lo que nadie tiene que hacer Pero me llegó Ah, chiquita la heladera, ¿no? ¿Cómo venía esta heladera, no? Acá adentro Ahí va Hermoso, ¿no? Ahí va, padre Vení Y ahora Huevos acá Esto entró perfecto Bien Hay que endeudarse para crecer Yo le tomo la palabra a Gene Él sabe Tiene una roticelida Ahora me pone No, amigo Se me fundió ayer No, esto no Esto es acumular nomás Ah, pero puedo llenar acá, ¿eh? Y esto lo tiramos a la mierda Chau Y última caja Queso Quesito Era cualquier cosa la heladera del local, ¿no? No tenía Coca-Cola No tenía nada Tenía leche Huevo Agua Queso Ni mierda Alto auto Quiero que se me venga a comprar acá Y se me lleve todo Cambiar la heladera del lugar No me jodá Está bien la heladera ahí Abrimos ¿Puedo pagar ya el préstamo? A ver Ok, no me deja pagar No me deja pagar Pero bueno Tranqui, se va a pagar Se va a pagar Confíen, confíen Señores Hora de abrir, ¿eh? Abre la tienda con H, puso Los precios Mirá cómo me hizo Ese tipo tiene que ser un emprendedor Me habló de Elon Musk Primero Revisemos que todo esté bien Precio de mercado Esto Está bien Esto Mejor imposible Esto Está caro esto, ¿eh? Igual la pasta nosotros la tenemos cara La pasta es cara, ¿cach, queridos? Es buena pasta la que vendemos nosotros Por eso Precio de mercado 10 dólares Uy, con esto nos forramos, ¿eh? 10 Punto Y esto es café Café del bueno Podemos arrancar en 45 De acuerdo Che, pero solamente de beneficio 3,46 Y no nos llevamos nada, ¿eh? Coste de mercado 2,40 Nosotros lo vamos a poner a 2,40 La leche La leche la vamos a dejar a 2,40 Los huevos 3,98 Lo ponemos a 3,99 Las aguas Las ponemos a 2,65 No me deja No me deja escribir La categoría, Harry Tenés razón Cuando tenés razón, tenés razón, ¿eh? No cambié la categoría Son pelotudo Gratis la dejamos el agua, ¿no? ¿Les parece? Sele, gracias de verdad por ese prime Lo aprecio un montón Sele punto Sele punto Sele Completamente metido en el juego Sele punto Precio del queso Está caro el queso, ¿eh? 3,40 No hay que perdonarlo Que eso cae Hay que laburar, ¿eh? Hoy se viene una jornada difícil Me sirve un mate, ¿eh? Si vos vendés 3 aceites grandes A 30 El mediano a 20 ¿A cuánto vendés el chiquito? Y más o menos Al precio de mercado Que debes saber tu madre Mirá Esta es nuestra primera Comprante Com 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 Usuaria No sé ni cómo se dice Hola, muy buenos días Bienvenido al supermercado de Barrio ¿Cómo te va? Espero que te puedas disfrutar De los mejores precios en la zona Pase adelante el mostrador Por favor, recoja Sus productos Hay ofertas en leche En agua En pastas Y en todo lo que necesite A ver Serían 19,46 ¿Ves, querida? Muchísimas gracias Justito Vaya Vaya con Dios Muchísimas gracias Era un NPC Hermoso su suéter, señores Está un poquito caluroso La verdad No le voy a mentir Pero le queda divino Justo Ah, vienen todos justos hoy Me encanta Me encanta Pero no me hacen sacar cambio Ya sabemos que a la mañana es tranquila En 10 menos 5 10 de la mañana ¿Qué día es? No me dice el día No me dice si es domingo, lunes Llegó él, ¿eh? Llegó él, ¿eh? Querido Este parece un multimillonario Ojito, voce Vacéame los bolsillos Vacéame los bolsillos ¡Dale! ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? ¿Eh? Gracias por... Ah, no Están todos justos Muy bien hoy Ah, me ha ido Había dos por uno el traje ese Pancito Hace mal el pan Pan engorda O sea, boludo Este ya tenía que venir un boludo Sin cambio Mirá este ¿Tiene un monio o qué tiene? Este salió un 15, mirá Salió un 15 Un alical me viene a comprar Un agua Sí, debe estar puestísimo 8.60 Devitado ¡Apa! 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 Mirá, horrible el pelo de esta, ¿no? Me siento, ¿viste? Las que cuchichean A los clientes ¿Qué le digo? ¿Cómo puede ser que...? Yo no sé Ya está el baile ¿Qué haces? Sí, te atiendo Este viejo Te puedo recomendar un peluquero, querido A ver, paren un segundo 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 Necesito ver algo en el cero Tranquilo, ¿sabes? Pasen Siguete Hermosa la camisita, doña Serían cinco Ah, qué pelada, maestro Mamadera ¿Me gusta la música, usted? Fanático Fanático, fanático loco de la cumbia Yo A ver, ya con Dios Delirándome Ese pelado Pase al frente a comprar, querido Con esas gafas hermosas De iruinas Potentes Ay, ay, ay Y me excita Saigo camina Recorro boliche Delirándome Ah, bueno ¿Cómo andás, querida? ¿Todo bien? ¿Venís siempre por acá? Nada Escuchando un poquitito de música Me encanta, mira, música clásica ¿A cuánto la empanada, Harry? Para un poco, flaco Sos un degenerado ¿Vos sos un degenerado? No, casi le doy 35 dólares Casi me echan a la mierda, eh Me iban a echar a la mierda después Sos el dueño, no te pueden echar Buen punto, eh Qué éxito el local La verdad que la rompió Voy por la música Yo tengo muy buena música A mí me lo dicen siempre Cerramos el día Apagamos las luces Y demasiado por hoy, señores Cliente satisfecho, 23 Productos no encontrados, 2 Epá, epá, epá ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Beneficio de total, menos 307 Estamos ásperos, eh Más madera nos fundimos hoy, eh Pará, vamos a pagar la factura A ver cómo estamos Vamos a pagar la factura Pagar, uh, 82 dólares por día Uh, la puta madre Bien, no debemos nada Estamos bien, no debemos nada Ya está Ahora tengo que comprar más cosas Primero, esto hay que rellenar No hay agua No tenemos agua, eh Estamos obligados La gente se ve que está sedienta como loca Ahora abastecemos Sabés el día que te meto Capaz a la gente no le gustó mucho la música Yo les dije, boludo Yo les dije La que tenía pinta de Taylor Yo les dije Había que ponerle la música clásica Algo más lindo, boludo A las minas no les gusta ¿Qué hay que comprar? Tenemos que comprar Harina Pan Queda poco Café Aceite Nos queda patria para arriba Aceite nos queda Harina tenemos que comprar Café Vamos a comprar uno De té negro Está caro el tarro Huevo Huevo creo que no queda Queso no queda Azúcar Creo que no queda La pasta hay que comprar una Que aparte está en oferta Bajo Esto de ser un emprendedor Está complicado gente Mamá Por favor Me dejan las pastas en la calle Los del correo son unos hijos de mil pubs La caja está llena Quiero colocar ¿Cómo que la caja está llena? Compro una nueva sección Para expandir tu... Pero si hay lugar acá La góndola No está llena No ¿Se bubeó? ¿Se habrá bubeado? Son diferentes ¿Eh? Mentira que compré mal No boludo Son de 500 gramos Intentá poner otro producto No me deja Acá me deja La contra No sabía que andaba Medio fifí ahora ¿No? No al pedo Compré huevo Bueno vamos a llenar No pará 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 Porque estoy gastando Una góndola al pedo Cerramos acá Y esto así Mirá la que te hago Que nadie se entere Que acá hay huevo Lo dejamos ahí Y acá nos estoqueamos De té a la mierda Y acá Te dejo lo que sin Y acá la gente se ve Que le gusta el queso Correte viejo boludo Harina No tenemos Tax Y te clavo una harina Ahí Chao Costo de mercado 5 dólares 78 Yo lo voy a poner Porque está carísimo Y tenemos que recuperar A 5.80 Me cago en todo Corta Aumentale algo No pará boludo Estamos bien de precio Estamos bien de precio Si yo pongo por ejemplo La leche a 20 dólares La comprará alguien O ponele que Venga un multimillonario Yo la clavo a mil dólares A una leche Con uno que me compre una leche Yo estoy Se van a quejar La puta madre Amigo Pongo todos los precios a mil Con que venga una persona A comprar Es buenísimo Es muy buena No tenés huevos Dice No sé si me lo dice literalmente Que no tengo huevos Te va a bajar el nivel Enfermo Ah Vos decís que me tumba Pero me bajará el nivel Pero me lleno de guita O no Son unos aburridos Al final ustedes son unos aburridos Ya está señores Yo A partir de ahora Escuchame una cosa A partir de ahora Este local Se va a oler fino Esto es gente de clase alta Si no son capaces De entender mis precios No vengan Esta es una pasta Que traje de Italia Diltano Dilefiatore Diltano Dilefavaloro Dilefiatore Señoras y señores Les presento El local El local Más fino Y caro del mundo ¿No? Porque vamos a ser El local más caro del mundo Precios Cuidados Adelante El pelado va a pagar El pelado va a pagar Está pagando nadie Que uno me compre Que uno me compre Y salgo profe Me van a denunciar El local a la mierda Boludo Me van a denunciar El local a la mierda Boludo No me voy a recuperar De este golpe En mi economía Dale loco Llévate algo No seas así Llévate algo Llévate algo loco Por favor No te vayas Por favor Salí Dale Parece que vamos a tener Que cerrar Porque nos fundimos No me compro Ni uno Boludo Y encima debo plata ¿Verdad? Las conchas Vieron que yo les dije Que no iba a comprar nadie Yo se los dije Se los dije Que no iba a comprar nadie Son pelotudos Y bueno Llegó la hora Hay que recuperar Me voy a poner Un todo por dos pesos Hay que recuperar Boludo Me voy a poner Un todo por dos pesos Boludo Y vemos si recuperamos Bueno pero En un todo por dos pesos Tiene que haber Música Música De supermercado chino Por favor Si es tu De tu Adelante Dos por dos pesos Apa ¿Cómo llevaste el chocolate? Tengo una idea Se me ocurrió algo Se me ocurrió algo No me cierre Por favor No me cierre No me cierre Que no me cierre Que no me cierre Que no me cierre Que no me cierre el local Que vengan dos o tres Necesito que se llene el local ¿Qué llevó? Llevó aceite Y qué más? Agua Aceite y leche Aceite, leche, queso y huevo Leche Le hacemos concha la tarjeta Le hacemos verga la tarjeta Dame que te cobro Ey No me estás cobrando Ey Está desactualizado Jefe Está desactualizado este precio Te voy a tener que cobrar mal Jefe Me está cagando No es el precio La con Casi los cago a todos Me quiero morir La con Casi me lleno de guita Boludo Capaz igual Si no llegaban a la caja Se lo podía cobrar ¿No? Spring Pro Boy No se puede Bueno a mí me chupa la pija Lo que haga Spring Señores Nos fundimos hoy Hoy la verdad que no fue un buen día Tengo que admitir que no fue un buen día Quiero morir boludo Me cagué fundiendo hoy Cajeta boludo Me quiero morir Ey Algunos de ustedes Tengo que pagar unas cosas y eso ¿No me prestan un 500 tal lunes? No morlaco No 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 Eh dale boludo No sean así Somos amigos en las buenas y en las malas ¿O no? No me hagan esto boludo Pensé que éramos amigos ¿Qué pasa? Ahora están en las buenas Ustedes nomás Si me iba bien Me iban a pedir guita seguro Manga de rata Vos no la devolvé Boludo Como si yo tuviese deuda Está bugueado esto Saltan deuda ahí Pero está bugueado Cállense Dale loco Préstenme un 500 Por favor No No le puedo pagar la escuela a mi hijo Cortá 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 Porque fue un pésimo día No me iba a poder recubrar este día Cómo me cagaron boludo Me tendría que haber comprado Un producto de mil Uno Todavía no compré una simple licencia La compré No sabés fijar precios Cállate Yo es junio de mercado Querido Yo era economista en mi tiempo libre Después vendí el título Lo cambié por un auto Pero bueno señores A veces los negocios no salen como uno espera Decime cuándo haces cursos Así no voy Ustedes se ríen Porque me hacen re mal ¡Suscríbete al canal!